Hola amigos este es tu horóscopo semanal del 25 al 31 de enero del año 2016 es una semana de altos y bajos para casi todos los signos es una semana donde los que nacen esa semana los niños que nacen esa semana pueden tener una suerte increíble ser los reyes del mundo o les puede ir muy mal en la vida de acuerdo a cómo los prepara desde pequeño la preparación que debe tener los niños que nacen esa semana es de ser muy independientes si tú eres madre padre trata de que sus niños tengan un alto grado de independencia para que puedan ser felices en la vida y que no dependa tanto de los padres o de la madre comenzamos con el signo de aries con lo laboral no manipules ten cuidado con lo que tú estás haciendo porque puedes estar controlando acciones de otras personas sin tener conciencia de esto de repente tú estás frenando una persona que está ahí que te puede ayudar en tu trabajo que tiene muy buenas ideas que tienen cosas que puede hacer cosas aportar cosas a colaborar pero por una acción por algo que tú estás haciendo para detenerlo a lo mejor dejas de tener una muy una gran idea que te puede servir en tu ambiente de trabajo en tu ambiente laboral otra cosa los arrebatos emocionales podrán explotar como resultado de la presión en el trabajo es una semana en donde tú quizás te vas a sentir un poco estresado poco con problemas poco idea no soporto todo esto relaje no lleve trabajos a la casa trate de resolver todo en su casa mismo no en su trabajo no lo lleve a la casa porque porque las cosas van a estar bien en su casa y si está bien tu casa va a estar bien en tu trabajo también las relaciones no sienta que deba asumir responsabilidades de las acciones de todos los demás de otras personas concéntrate solo en lo que haces tú en lo que tienes que hacer tú y olvídate de lo que hace la gente la gente verás lo que hace con su propia vida incluso el ser amado déjalo que vaya por allá usted puede tener un tiempo bastante difícil de lidiar con sus propios problemas personales en esa semana sin que cuide primero de tus problemas deja que los problemas de los demás que resuelvan los demás como dijo cristo una vez deje los muertos que entierren a sus muertos en cuanto a problemas estamos hablando no salud debe prestar atención al consumo adecuado de comida sana y abundante agua no vienes tomando agua por eso la piel está envejeciendo por este sistema y eso te deprime agua 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 vamos ahora con nuestros amigos de tauro tauro frustración acerca de las finanzas deberán mejorar a partir de este lunes sea todas las frustraciones de los problemas que tuviste van quedando atrás las cosas comenzó a fluir más comenzamos a ver concéntrate en lo que quieres hacer concéntrate enseguida adelante como el tauro ve que se concentra en un punto donde se mueve por ahí voy es lo que tienes que hacer tu retraso pronto desaparecerán y el dinero fluye en su camino dinero llegando de mucho dinero llegando los retrasos se van se queda no te estreses por eso porque el dinero te va a llegar ahí con todos los problemas que está teniendo vas a poder solucionar buenas razones para revisar una decisión tomada hace poco cosa que tomaste antes te van al resultado muy pronto ese fin de semana que viene ahora usted estará listo para un poco de emoción sabe que la vida está como aburrida para ti no tiene novia no tiene nada y de ahí estoy soltero nadie que me pele el fin de semana lo que tú necesitas acción entiéndeme acción fin de semana hazlo y verás cómo te cambia tu suerte en cuanto a la salud hable con un experto que le asesore para acción correcta y un programa de ejercicio también es una semana para visitar tu médico tu doctor para hacer algo no para auto medicarse porque ahí sí te va re mal no haga eso vamos a ver ahora con nuestros amigos de géminis en lo laboral momento de la verdad con respecto a la firma de un acuerdo o compromiso es muy favorable tú sabes aquella hora que tú estabas así esperando cuándo voy a firmar eso cuándo 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 ahora es cuándo ahora es momento de llamar de buscar de ir y sabe que será y será ser larilloso buscar las cosas para que me salga hace eso esta semana porque tú vas a necesitar ok si tiene duda asegúrense de comprobar antes de confirmar no esté escuchando los chismes rumores cuenta porque eso no va a llevar a nada concéntrate en lo que estés buscando nada más que tú quieres estar bien con tu pareja pues vas a estar bien con tu pareja no escuches lo que digan los demás ok ciertas situaciones puede haber cambiado en tu relación es para bien los cambios en tu relación de esta semana serán siempre para bien cualquier cosa aunque aunque hay cosas que parecen mal o que parece que son muy malas a la larga van a ser muy buenas para ti esos cambios no te desanime siga adelante porque el momento es favorable para el labor en cuanto a la salud necesito una disciplina para cumplir sus sus metas de salud tú establece metas no porque lo importante que uno tenga mucha salud si uno tiene una meta yo voy a adelgazar yo bajar de peso yo voy a correr yo voy al doctor yo no voy a tener esa tos yo voy a hacer cualquier cosa cualquier cosa que tú que tú tengas disciplina lo vas a lograr y eso tú eres bueno para eso no te preocupes tú eres muy bueno para eso yo lo sé su tendencia natural a la indecisión ha mantenido alejado de estas cosas de esta rutina esa práctica todo entonces cuidado con eso ser más disciplinado es la palabra para ti para nuestros amigos de cáncer empezar a trabajar en ideas vamos a ver ahora cambiamos a cáncer cáncer ahí está ya listo empezar a trabajar en ideas proyectos que tienen significado personal para usted es una oportunidad para expresar su individualidad aquello que tú querías hacer en tu trabajo que lo mejor decía no no es el momento de hacer me van a criticar no me van a dejar a hacer sabe que ya no te van a criticar hazlo exponga tus ideas ponga tus ideas a tus superiores haga tus ideas en tu en tu negocio en tu local de trabajo en tu changarro donde tú quieras exprese tus ideas porque te van a estar escuchando es una oportunidad única aprovechala aprovechala así la luna la luna ahora en ese periodo va a estar incluso apareciendo durante el día y la luna es tu regente quiere decir que las cosas que haga durante el día te va a ser muy bien muy bien muy bien si buena semana en las relaciones obtendrá apoyo de su pareja para planes que no puedes manejar solo hay cosas que uno puede hacer perfectamente bien solo hay cosas que no hay cosas que tú necesitas que alguien te ayude que alguien te apoye y esto vas a tener el apoyo esta semana que tendrá una corazonada intuitiva para llevar a alguien a cenar o llamar a un amigo de fin de semana y ese amigo esta amistad se va a transformar en algo más que solo amistad o sea no es solo amistad va a ser amor más a futuro y esto esta semana te invito a salir ve y dice ay pero que me cae mal no es que yo lo quiero como amigo como una amiga ve hazlo intenta los grandes amores a veces comenzó con una gran amistad el amor se transforma en amistad la amistad es la fase superior del amor porque no tienes celos si tú tienes una buena amistad con alguien también tienes amor dale la oportunidad es feo eso de que a veces uno quiere una persona y de repente se transforma solo un amigo esto no es padre no salud prestar atención al descanso esto trabajará a su favor correr 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 no te lleva a ningún lado tú corres mucho y la tierra regresas al mismo punto va más tranquilo y tú vas observando el paisaje pasamos ahora el siguiente signo estamos aquí zoom ahí está leo algunos colegas le han decepcionado recientemente eso puede cambiar esta semana esa semana esa gente mala onda sabes la gente mala onda que de que esta gente se va a cambiar esa gente se va a ir va a buscar una nueva a venir gente nueva o mantener una nueva actitud contigo porque tiene algo que tú tienes que ellos quieren presta atención mira quién se le va a dar esto que tienes que es importante ok muestra un espíritu de buena voluntad hágale saber que todo está bien y que usted no es rencoroso sabe que el momento de perdonar y salir así por encima no yo perdón el leo es mucho de eso el leo es de que un leo como enemigo no es un enemigo que destruye un leo como enemigo es el que quiere demostrar que tiene más capacidad que los demás que tiene más capacidad que eso de hacer las cosas entonces el perdón esas cosas de buena de de buenos sentimientos de las personas el leo tiene eso muy marcado así que estás en tu estás en tu semana mi amigo la relación la colaboración de buenos amigos será divertida especialmente aquellos afines a sus ideas busque persona que piense como tú no busque persona que esté en otro plano desconectado pensando en otra cosa que no sea tus planes busque persona parecido contigo esa semana para que te dé buena energía organice una reunión o celebración para aquellos de su círculo lo extrañan te extraño mucho las reuniones que tú haces en tu casa reúne fin de semana para ver un partido para ver un espectáculo en la tele para ver cualquier cosa reúne a alguien en tu casa ese álbum que va a traer a tu casa va a traer buena energía buena vibra esa sabe que te va a contagiar de esta alegría de las demás personas salud salud para los amigos de leo tenga cuidado de mantenerse apegado a importantes fuentes de amor y de apoyo por eso estoy diciendo que traiga haz fiesta en su casa haz fiesta invita a tus amigos ahí todo no se preocupe que lo que no le gusta que se largue después va a estar bien es la energía es lo que importa queda ahí vamos a cambiar ahora a nuestros amigos de virgo virgo ahí están nuestros amigos de virgo dificultades comienzan a desaparecer en tu carrera sabe que es dificultades de que de repente decía no sé de dónde viene no sé por qué ay pero todo me atrasa todo me salto no te preocupes que eso va a desaparecer esa semana buena vibra buena energía buena cara risas todo para que esa semana que todo te va bien planes que se retrasar ahora pueden ser puestos en movimiento movimiento sabe que rapidez rapidez las cosas que no te salía a que él no firmaba el negocio ya que no firmaba acá que eso que el otro esa semana de llamar por teléfono oiga señor ya necesito esto firmame aquí tintín ya el chico aquel que no se quería casar casar contigo y tú querías el señor vente acá vas a comer o desocupe la mesa por favor ve velocidad en las cosas lo que necesita tú relaciones propósito de su relación sentimental con alta probabilidad de materializarse por eso que te dije ve llama pon las cosas de ahí sabe que ya es hora de es hora de tomar responsabilidades el fin de semana trae la posibilidad de una cita de amor con información útil sabe con aquella persona que tú amas te trae algo que te sirve para tu trabajo que te sirve para ir más allá que eso es lo que va a aparecer ahora buen momento para eso salud el aislamiento debe ser riesgo o sea debes quita eso de estar aislándote del mundo haz las cosas tú mismo cuando tú no comparte con los demás te enfermas comparte 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 tu vida con los demás procura involucrarte amigos y familiares en su vida para obtener perspectiva que tú necesitas en este momento la familia es la base de todo para ti esta semana es la semana de la familia para ti ok vamos ahora con nuestros amigos de libra laboral oportunidad ideal para planes de viaje y negocios te va a aparecer cosas que no estaba en tu panorama que tú no pensaba ver esto y ahí te aparece vas a estar buscando en esas cosas de viaje va a aparecer guau mira que está una oferta de viaje buenísima para ir a jamaica o para ir a cualquier lado panamá o a no sé cualquier lugar que te vaya que estén ganas de ir a china pero ve te va a salir te va a ser bien porque son posibilidades de negocio no el sector de la carrera le anima a reflexionar sobre sus planes has hecho unos planes últimamente que no te resulta de nada sea ninguno de eso te ha resultado entonces estás como decepcionado como es si es la vida que puedes hacer planificar nuevamente y si se cae una vez seguir y levantar y levantar y levantar y levantar una dos diez mil veces hasta que los corderos se transformen en leones ahí es donde se gana pero eso es levantando 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 los hindúes dice que la evolución espiritual es así son con animales que primero son presas son para ser para alimentar otros y después pasa a ser animales depredadores después pasa a ser animales racionales así es la evolución entonces nosotros venimos de abajo y vamos creciendo 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 una pirámide una base muy grande y el tope es muy pequeño y tú tienes que estar en ese tope ok oportunidades de negocio plan de viaje sector ok las relaciones es posible que desee mirar profundamente sobre una oportunidad sentimental es posible que ahí existe una persona que está dando vuelta y alrededor tuyo que no hay para bola y está oye dale la oportunidad mira las personas el amor viene con el buen trato el amor viene con cariño el amor viene con con cosas que uno va haciendo a los demás que hace con que las personas se enamoren de uno eso es como el tiempo y no puede ser eso no es amor es costumbre pues a veces acostumbre más fuerte que el amor como dice una canción verdad asegúrese o pregúntese a sí mismo cuáles son los motivos para que te involucres en la relación eso es lo que necesitas tú en este momento en cuanto a la salud sean cual sea tus hábitos de salud es momento para eliminar los que ya no necesita hay hábitos que uno los tiene y para que las tienes ya para que no sirve de nada de cosas en la vida que uno debe comenzar a mejorar también a buscar y ver por qué estoy haciendo eso porque como eso porque como el otro y hay cosas que está haciendo daño a uno y uno no se da cuenta porque hoy en día hay muchos alimentos que hacen daño a las personas y nos nosotros no sabemos el por qué porque simplemente porque no 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 buscamos el por qué no busca por ejemplo hay mucha gente el otro día me dijeron la leche hace daño la leche hace daño porque la mayoría de la leche que está viniendo está viniendo contaminado con una medicina de una empresa americana creo que ustedes deberían buscar esto ok usted ya está camino del proceso de gozar de un mayor bienestar perfecto te va a ir bien es un momento preciso para ti adelante sólo se inscribe a nuestro canal no se olvida escorpión vamos con escorpión la semana comienza con una nota optimista después de algunos retrasos si tú has tenido retraso en tu trabajo a tener retraso en todo lo que quieras con tu lo que tiene que ver con tu vida laboral y eso como que te ha decepcionado un poco te ha bajado un poco la moral y sabe que levántate el ánimo porque la vida sigue y las cosas cambian más adelante trabaje una estrategia para conseguir una promoción o un aumento de sueldo porque si lo vas a conseguir si lo vas a conseguir porque eso está en tu camino en las previsiones ahorita está nosotros tenemos ahorita el regreso de tu júpiter en la casa 2 que es la casa del dinero y esto es dinero para ti y es dinero con una empresa con algo que te viene y te lo dan mira aquí está el dinero ve y úsalo así pero yo no tengo nada de eso porque yo gano un sueldo pues invente otra cosa más aparte del suelo nosotros no estés solo esperando tu sueldo porque ahí no va a llegar a nada las personas que solo venden su mano de obra difícilmente consigue progresar en la vida y después está reclamando de que ay pero es que yo no progresa no progresa pero si tú tienes un sueldo estable busque alguna otra cosa que pueda ganar un dinerito extra que eso te va a ir bien y eso es una muy buena semana para esto para ti mi amigo de escorpión en las relaciones favorable es salir con una pareja sobre todo si quieres escapar a clim si te quieres escapar ir a un lugar donde tenga playa donde tenga eso el sol el sol te va a traer muy buena vibra para ti para la persona que va a estar a su lado para la persona que va a estar trabajando contigo o que va a tener algo que ver contigo el sol es tu mejor amigo para que se enamore de ti para solteros el fin de semana trae una oportunidad para un enlace amoroso en un lugar asoleado el sol es tu amigo acuérdate de eso las relaciones que tú hagas por la noche no te va a funcionar pero durante el día una maravilla una maravilla vamos ahora con nuestros amigos de sagitario los sagitarianos ahí están el cazador el eterno cazador que apunta al centro de la galaxia no laboral si otras personas han estado incumpliendo promesa las cosas podrían cambiar cosas que tú tenías ahí botado de antes que de repente no existe nada por ella esa semana te va a aparecer un socio que tú tenías ahí que no hacía nada una una posibilidad de inversión un dinero que iba a llegar un proyecto que tú tenía y botada esperando una casa que usted quería comprar un carro que usted quería comprar todo eso viene esa semana ok a otra cosa tú has estado tú has estado esquivando algunas responsabilidades que son tuyas que tú tienes que tomar al toro tomarlo por los cachos ve y haz las cosas no espero que otra persona resuelva porque no van a resolver para ti nada ninguna persona va a resolver nada si tú mismo no va y hace las cosas ok en las relaciones para los amigos de sagitario la actitud de una persona podría parecerle más dulce y más considerado lo que ha sido más considerado de lo que había sido hace un tiempo entonces esta relación que estaba como frío como apagado como así esa semana como que va a mejorar un poco te va a ir te va a ir te va a ir encreciendo esta semana y vas a estar mejor y esa persona te va a tratar un poquito mejor ahora no te confunda porque hay personas que no sirve para el amor definitivamente contigo y de repente tú interpretas cualquier señal de esa persona como que se está enamorada de ti perdiendo la mente y eso no es así observa quien te sirve quien no te sirve y eso se te va a quedar para atrás ok una cita para el sábado podría ayudar a reavivar la chispa de la pasión yo de ti evitaría que el amigo aquella amiga que tú querías tener algo con él invítalo para el sábado invítalo y ve dispuesto predispuesto o predispuesta a todo todo lo que pase es bueno es positivo en la salud usted puede experimentar una sensación de alivio cuando se apega a las rutinas de bienestar cualquier cosa que tú haga para tranquilizar tu cuerpo que estás muy así muy bajé un poquito y verás cómo te va a ir bien la semana ok vamos ahora con nuestros amigos de capricornio ahí está nuestra cabra capricornio puede experimentar en lo laboral menos retraso para un crédito solicitado si tú querías ahí había solicitado un crédito querías un préstamo quería que te dieron dinero alguna cosa te va a venir no te preocupes esto viene llega te va bien búscalo si tú todavía no ha solicitado búscalo porque es muy probable que algún banco alguna institución financiera te dé un crédito te dé algo un amigo de de un crédito pero págale oye págale y verá cómo te va bien ok reflexionar sobre una decisión tomada sobre todo si no tienes suficiente información hay muchas cosas que tú has hecho o pretendes hacer pero eso como que no está completo todavía el panorama completa primero una idea completa primero un plan completa primero un proyecto para que después póngalo a funcionar porque ir a funcionar sin nada así a la loca no te va a funcionar ninguna de las cosas que tú vayas a hacer piensa bien arregla mira sabe que voy a dar este paso este paso este paso y ese paso y llego cuando tú haces las cosas de esta forma te va bien y esta es una muy buena semana para hacer esto y te va excelentemente bien en las relaciones una mirada superficial podría resultar en una relación muy interesante de repente alguien que pasa cerca tuyo y tú está interesante de repente mira y uno pero me da miedo llegar porque después me va a decir que no y si te dice que no que cuál es el problema te vas a morir por eso que te diga que no hombre o mujer que te diga que no no importa pero no importa decir allá decir y eso ok algunos cambios sorprendentes podrían tener lugar esta semana aprovechala en cuanto a la salud puede encontrar un entrenador personal que puede ayudar a tomar decisiones más sabias vete al gimnasio vete a un parque vete a un lugar que tenga gente que esté instruyendo en muchos países de américa latina existe instructores en los hasta en los parques esto puede decir y están gratis ahí algunos gobiernos pagan eso algunos algunas municipalidad si tú no tienes una persona busca internet alguna cosa tú vas tú vas a encontrar siempre hay siempre hay uno siempre encuentra lo que está buscando ok ahora cambiamos a nuestros amigos de acuario los acuarianos si rompe algunas promesa y se siente decepcionado debe recomenzar este es un aló para mi amigo carlos andrés allá de colombia que siempre nos escribe ahí abajo ok las promesas las promesas están hechas para cumplirse pero si a ti no te cumple una promesa no se preocupe o sea esta persona tuvo un buen motivo para eso o realmente tú tienes que aceptar que no le importas a esta persona sabe que es momento de repensar tu vida de la forma como tú venías llevándola mejorarla y mejorar principalmente en la relación de las personas que a ti que te quieren mucho o las personas que te aman de verdad busca eso el lunes será el punto de partida para trazar nuevas metas o sea primero inicia la semana traza una meta y sigue adelante es una semana también para hacer muchos cambios en tu oficina es muy favorable eso cambiar los muebles cambiar la posición hacer un fechua y hacer cualquier cosa en tu oficina la presencia de mercurio ahí entrando ahorita en tu signo es muy bueno para esto te vaya de maravilla a la cereza en las relaciones una persona encantadora podría motivar el fin de semana a ir a un concierto o al cine se te invita acepta ve sal de la rutina ok sal de la rutina conversar con su pareja será suficiente para conocer sus propios problemas y resolver hay problemas que están ahí con su pareja que tú te estás negando a discutirlo hay secretos que tiene que los tiene guardado y eso está perjudicando la relación yo creo que lo mejor que tú puedes hacer ahí es ser sincero ser sincero con la pareja que está al lado que te va a entender perfectamente el momento que tú estás pasando a lo mejor quiere tiempo dale tiempo a lo mejor quiere que tú estés ahí mensajito a veces ayuda bastante ok en la salud en la salud deberá recorrer recorrer un largo camino para la restauración de su fe en sí mismo y en el futuro estás como que así que hago que hago que hago sabe que dale tiempo y eso las cosas se acomodan con tiempo meditación es muy recomendable para poner tus ideas a funcionar ok ahora vamos con nuestros amigos de piscis el último de hoy piscis no se olvide de poner manita arriba aquí abajo en nuestro canal mira aquí abajo la manita arriba que nos ayuda bastante también suscribirse a nuestro canal ok mi amigo de piscis para que podamos seguir brindando eso para ti ok el estancamiento finalmente termina sabe aquella fase que tú venías antes de que no que no me están funcionando las cosas no sé qué se terminó eso se termina cuando tú crees realmente que se terminó cuando tú tengas sabe que la plena seguridad y que ahora es mi tiempo voy a buscar mi tiempo eso es lo que tienes que hacer se acabó el estancamiento viene momento de buena suerte obtener oportunidad de obtener un proyecto creativo se aproxima viene esa semana alguna cosa que tú querías ahí que no tenías ni idea de cómo hacer esa semana llega llega también importante otra cosa puede que en esos días tú recibas un regalo o una buena noticia de alguien que tú estabas esperando hace mucho tiempo va a llegar de forma muy positiva para ti ok en las relaciones prepárese para mucha diversión en los días venideros esté bien físicamente esté bien espiritualmente esté bien emocionalmente esté bien todos los aspectos porque vas a necesitar eso ok una alineación especial de tres planetas grandes en tu signo natal te va a traer como un enlace un romance y fuera de lo común totalmente fuera de lo común y esto es lo que tú necesitas y ese momento el planeta marte va a estar transitando por tu casa 5 y eso es muy bueno porque te va a traer cosas de tu pasado al presente y eso te va a dar un como que un giro a tu destino en la salud tu zona de como zona de estilo de vida y rutinas le anima a repensar tu estrategia de bienestar sabe cuando 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 tú estás buscando algo buscando buscando aquella cosa para para tener bienestar para tener una buena una buena salud mental y no la encuentra esa semana tú la vas a encontrar en la figura de otra persona que te va a aconsejar que te va a decir o vas a ir al doctor o vas a ir al médico va pero tú necesitas el contacto de eso con otra persona esa semana incluso sabe que este contacto el contacto físico el contacto tú necesitas tocar tú necesitas tocar y ser tocado esta semana para que la energía pueda fluir para fluir tanto para bien para mal mira para que nuestra salud funcione tiene que ser así un relojito tú compartes con otra persona y la otra persona comparte con nosotros el amor es importante tener una pareja es importante ahora dices pero que yo no tengo suerte con el amor no tienes suerte porque no estás buscando cuando uno está predispuesto a uno encuentra ah pero es que yo estoy predispuesto a uno encuentra claro predispuesto pero metido en tu casa en tu cama ahí no vas a hacer nada vete a la calle allá afuera está la acción ok no es ahí en el whatsapp con los amigos esos aburridos que tú ya lo tienes ya sabe perfectamente que cada uno está en su rollo y cada uno sufriendo sus propios momentos de soledad vete a la calle es lo que tú necesitas y dar aquí la manito para arriba en nuestro canal que te gusta eso es importante por favor ayúdennos con esto suscríbete a nuestro canal regresamos la próxima semana va a lo mejor a la calle pero ya no des a través Gracias.